Bueno, ¿cómo se puede fortalecer la relación que tiene con su esposo o esposa? Yo soy joven, pero me casé hace un año a mi esposo y él es el amor de mi vida. Pero todavía somos personas normales, aunque creemos en Dios, y tenemos discusiones, tenemos problemas. Vivimos en un mundo muy loco y necesitamos ayuda. Creo que la mejor manera para fortalecer su relación con su esposo o esposa es al fortalecer su relación con Dios. Es como un triángulo. Aquí estamos los esposos, esposo, la esposa, aquí está Dios. Cuando más estamos acercándonos a Dios, también estamos acercándonos al uno al otro. Y así ha sido por yo y mi familia. Tenemos la oración. Tratamos de orar juntos cada noche. Y cuando lo hacemos, sentimos el amor de Dios y sentimos el amor por el uno al otro. Cuando no hacemos una oración, muchas veces es porque hay contención entre nosotros. Y lo que más debemos hacer más que cualquier otra cosa es orar. Tenemos que humillarnos y aceptar la realidad que vivimos en un mundo difícil y necesitamos ayuda. Otra cosa que yo y mi esposo hacemos juntos para acercarnos al uno al otro y también acercarnos a Dios es leer el libro de Mormón, el cual es otro testamento de Jesucristo. Al aprender de Cristo, al escuchar sus palabras y las palabras de Dios, trae un espíritu en nuestro hogar y nos ayuda a conocer más a nuestro Padre Celestial y tener el espíritu en nuestras vidas. Otra cosa que nos ha ayudado mucho es hablar abiertamente de nuestros sentimientos y nuestras expectativas. Venimos de familias muy diferentes. Tengo muchas hermanas y mi esposo solo tiene hermanos. Entonces, todo lo que él sabe de las mujeres aprendió de mí. Entonces, muchas veces tenemos que sentarnos y decir, ok, eso es lo que yo estoy pensando. Eso es porque yo estoy enojada y yo necesito esto. Yo no entiendo esto. Oh, ok, no me di cuenta. Después, al poder hablar, no discutir, sino hablar con amor tratando de entender el punto de vista de la otra persona, nos ayuda a sentir ese amor.